El regreso a los granadazos este jueves no amadrentará a las autoridades en su lucha contra el crimen organizado, advirtió el procurador Adrián de la Garza Santos. En entrevista tras participar en un evento público, el funcionario señaló que la Procuraduría de Justicia en el Estado ya investiga los hechos en que se arrojó una granada calibre 40 a una sala de masaje ubicada en el centro de Monterrey. Adelantó que la principal línea de investigación en el momento habla de un ataque de crimen organizado, sin embargo seguirán con las obligaciones a estar con los responsables. ¿Delincuencia organizada, señor? Les explicamos que sí puede ser delincuencia organizada por un tipo de mujeres. Los dueños o el lugar de ahí no nos requieren que les hayan pedido puerto o que hayan pedido el cobro de piso. Como quiera no descartamos ahorita nada, estamos siguiendo investigando. Repito, es un tema que no nos lo han de ventas, al contrario, nos impulsa a seguir con mayor esfuerzo en contra de estos sujetos. Y reitero, tenemos datos, ya estamos trabajando y seguramente vamos a tener que tener exposición.